Música Y nosotros recibimos con fuentes aplausos al Distrito de Llamabal Bienvenidos, bienvenidas a todo el anónimo de Catiporra, Calza y Vanga del Instituto Nacional de Llamabal Como todos los años que nos acompañan para hacer este cierre Con el cívico compartiendo estos bonitos actos y como instituciones realizadas Música 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 Y ya vamos a ver con esa bonita presentación. Esperemos allá al público que está ahí en la calle que es fácil para que la Cati Porras, Balsa y Mata puedan salir. Agradecemos al director del Instituto Nacional de Liga Mabal, a hacer todo el centro de la Cati Porras, a ver de la dana, los de Balsa, con esta bonita presentación. La Cati Porras Agradecemos al público presente, mantener el orden, así como acá, para que todos podamos presenciar las bandas turquantiles que están haciendo presente acá. ¡Gracias!